...de tórax, el cual tuvo que colocarse en un tubo intercostal para poder liberar esa presión del trauma y poder ya respirar de una forma adecuada, pero siempre dentro de límites estables del paciente. Y en traumatología de mujeres está una paciente con una fractura de fémur, la cual debe ser llevada a las operaciones. Los galenos del centro hospitalario afirman que debido a la emergencia y gravedad de los pacientes fueron trasladados hacia la ciudad capital. Nosotros estuvimos activando toda la red nacional de salud y pues el hospital Roosevelt y el hospital San Juan de Dios estaban listos para podernos colaborar en cualquier momento. Tanto es que el director del Roosevelt nos llamó para preguntarnos si todavía hacía falta más que ellos estaban listos esperando más pacientes. Durante la emergencia de ayer los cuerpos de socorro trasladaron a piloto y ayudante para ser atendidos, pero estas dos personas al notar la presencia de la Policía Nacional Civil, quienes querían solicitar información sobre el accidente, escaparon del hospital dándose a la fuga. Me platicé ayer con el comisario Lima y no lo habían encontrado todavía. Realmente yo me desentiendo de esa situación, pero sí cruzamos unas palabras con el comisario Lima y él me comentaba que no lo habían identificado y que no sabían si estaba con nosotros. Y seguimos con la información que está vinculada a este tema porque aún con el accidente, la licencia del bus protagonista de este hecho no será cancelada. Y es que el director general de transportes aseguraba que va a velar para que se pague el seguro que tenía vigente esta camioneta. Y por supuesto también los familiares de las personas heridas están reclamando una inmediata intervención para que esto pueda solucionarse. El director general de transportes indicó que la licencia del autobús y la empresa de transportes Orellana sí estaba regularizada, pues cumple con los requisitos del reglamento del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera. El autobús contaba con una tarjeta de operación y una póliza de seguro vigente. Del seguro obligatorio de transporte extraurbano de personas en la empresa Seguros Universales y que está vigente, tiene una fecha de vencimiento de la cobertura hasta el primero de octubre del año 2013. Según el director, la empresa es reconocida y de larga trayectoria. Esta era la tercera ocasión que renovaba la licencia. Estaba en perfectas condiciones de funcionamiento cuando hizo la renovación de su licencia. ¿A quién pertenece a esta empresa? La propietaria es la señora Blanca Carolina Orellana de Ramírez. ¿De dónde es ella? Guatemala. ¿De la antigua o de la ciudad? Dice aquí su dirección San Miguel Dueñas. ¿Cuánto tiempo tenía ella de ser propietaria de la empresa? Esa es de las empresas de autobuses más reconocidas de hace muchísimo tiempo. El director general desconoce las estadísticas de cuántos accidentes han reportado los buses de esta y otras empresas en los últimos seis meses. Él descartó que este sea un accidente en el que deba cancelarse la licencia de operación, por lo que lo descartó de inmediato. Y a causa de este accidente se lamenta la muerte del periodista Ron Chávez. Este hecho llenó de luto el gremio periodístico, principalmente a sus compañeros que cubrían junto a él el Palacio Legislativo. Allí, gollantos, moñas negras, sin muestras de dolor, condolencias y solidaridad en los pasillos que eran su sitio de trabajo en búsqueda de la noticia. En la sala de prensa del organismo legislativo se colocó la fotografía del reportero radial con una vela que va a permanecer encendida en señal de ofrenda espiritual al compañero periodista de tan solo 24 años de edad que falleció, como comentábamos, en el accidente de la Cuesta de las Cañas. Y ahí lo tenemos en fotografías. Mucho dolor y luto en el gremio periodístico y también nuestras condolencias a su familia y compañeros. Bueno, han pasado cinco minutos de las seis de la mañana, ya ha cesado esta lluvia intensa que estaba cayendo desde muy tempranito, alrededor de las 5.35 empezó a llover. Aquí estamos en vivo desde el Centro Comercial La Pradera y sí se sentía la lluecita, ¿eh? La verdad es que sí, y en algunas zonas incluso todavía continúa, así que por favor, mucha precaución a la hora de salir de casa. Ya en instantes vamos a tener imágenes de Calzar Roosevelt para poder compartir con ustedes y mostrarles lo que está pasando en nuestra ciudad capital. Siempre el consejo es el mismo, circular con absoluta precaución. Ha caído una buena cantidad de agua en pocos minutos y es bueno salir con tiempo, sí, tiene que salir temprano y de su casa. Sobre todo que es viernes, que ya de por sí trae este día mucho congestionamiento, así que si no, quédese o véngase aquí a proteger en la pradera. La vamos a pasar muy bien, puede desayunar, tomar un cafecito y por qué no, platicar con todo el equipo de Viva La Mañana. En vivo, imágenes de la calzada Roosevelt para ustedes, sí, el asfalto completamente húmedo, algunos baches también inundados de agua, así que por favor, precaución. Es lo que estamos observando a esta hora, justamente nos reportan en calzada Aguilar Batres a esta hora de la mañana que comienza a congestionarse un poquito más. Lo importante es que ya dejó de llover o está cayendo muy poca agua, pero sí, fue realmente intenso estos 10 o 15 minutos donde cayó mucha agua en nuestra ciudad capital. En un ratito vamos a tener más información para compartir con ustedes, pero María René, como siempre, pone más información. Y tenemos que empezar a recorrer el mundo, vamos contigo. Vamos. Muchas gracias, Información del Mundo para todos ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia con esta novela de Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Bueno, lo vamos a ver hoy en el diario ABC de España porque nos dice qué es lo que está haciendo Snowden. Snowden ya lleva casi tres semanas viviendo en el aeropuerto de Moscú y ahora dicen que Snowden convoca abogados rusos y defensores de los derechos humanos. El desertor de la NSA, Edward Snowden, que lleva en la zona de tránsito del aeropuerto Moscovita desde el pasado 23 de junio, lleva ya tres semanas, ha convocado para esta tarde en el aeropuerto abogados rusos y defensores de los derechos humanos. La agencia Interfax, que es importante del aeropuerto, sostiene que Snowden se propone expresar su postura en relación con la campaña de persecución obsesiva lanzada en su contra por el gobierno de Estados Unidos, que pone en peligro a los pasajeros de los vuelos que se dirigen a países latinoamericanos. Por el momento, ninguna fuente oficial rusa ha confirmado ni desmentido que tal encuentro, previsto para las cinco de la tarde, hora local, en Rusia, vaya a tener lugar. El antiguo informático de la NSA está imputado formalmente por la justicia de su país por haber filtrado información sobre un programa global de escuchas telefónicas y espionajes de Internet que abarcan a varios países y varias agencias internacionales. Venezuela, Nicaragua y Bolivia han ofrecido asilo político a Snowden, pero este no parece haber recibido hasta el momento ningún documento que le permita viajar y en ahí, dicen los expertos, está la dificultad porque a pesar de que estos países ya ofrecieron asilo político a Snowden, ahora la pregunta es cómo se traslada él de Rusia hacia Sudamérica, uno de estos países, porque ciertamente va a querer evitar transitar o volar por espacio aéreo del continente europeo. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo se va a trasladar este excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Un viaje, dicen, que podría costar hasta 200 mil dólares y esa es otra de las incógnitas. ¿Quién va a pagar este viaje que podría emprender Edward Snowden para su asilo político? Con esto nosotros vamos a más información. Continuamos. Gracias, María René. Buenos días de nuevo. Vamos a hablar de noticias internacionales y vamos a Brasil, porque los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales ocurrieron este jueves, mientras se realizaba una huelga convocada por grupos sindicales que rechazan las actuales políticas implementadas en Brasil. Miles de manifestantes realizaron el bloqueo de las principales carreteras y otro grupo frente al Palacio Guanabara, en Río de Janeiro, la residencia oficial del gobernador del estado, Sergio Cabral, a quien exigían su renuncia. La policía disparó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para dispersar a la multitud, mientras que los manifestantes respondieron lanzando botes de basura prendidos en llamas. El secretario adjunto de Estados Unidos, William Burns, anunció este jueves que el gobierno de su país está decepcionado por la conducta de China que adoptó sobre el ex-expía Snowden y no enviarlo a enfrentar la justicia estadounidense, mientras el consejero de Estado de China, Yang Jiechi, dijo que las acciones de Hong Kong estaban en conformidad con la ley y su enfoque es irreprochable. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Snowden de revelar detalles sobre los programas secretos de vigilancia que el gobierno de Obama considera vitales para la seguridad nacional. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, hizo un llamado a los venezolanos para cancelar sus cuentas en Facebook. Compatriotas dijo, cancelen sus cuentas en Facebook, ya que sin saberlo han trabajado gratis como informantes de la CIA. Revisen el caso Snowden. En otro tuit, la ministra propuso demandar al gobierno de Estados Unidos, países y personas víctimas del espionaje gringo, deben demandar a Estados Unidos una justa indemnización por este hecho. Vamos a quebrar la economía de ellos, citándola textualmente. Hay más información para usted, seguimos con más. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos que hablar ahora de la información deportiva, porque este sábado se va a disputar la gran final de fútbol, sala mayor de nuestro país. Estarán Glucosoral, MDR, Yela, en el domo de la zona 13. Todo está preparado, todo está listo para que sea un gran cotejo deportivo. Y así, abrimos la página del deporte en Viva la Mañana. El torneo clausura de la Liga Mayor de Fútbol Sala. Ya tienen los dos equipos que disputarán el título, luego que concluyeran las semifinales en el domo de la zona 13. El primer equipo finalista fue la ratificación al equipo revelación del torneo, MDR, Yela, que en su primera incursión en esta liga, concluyó segundo la etapa de clasificación. Y en la serie semifinal ante farmacéuticos, el vigente campeón se dio lujo a barrer la serie. Primero con un apretado 2 a 1 el sábado, en el domo a la zona 11. Y el martes por la noche, 4 goles por 3, en el domo a la zona 13, para avanzar de esta forma, con un global de 7 goles por 5. El otro finalista se leó de una llave que prácticamente quedó definida. Desde el sábado en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, Glucosoral, uno de los máximos ganadores de títulos, goleó 9 goles por 2 a fuerza juvenil. En el encuentro de vuelta, Glucosoral volvió a demostrar por qué ha sido la base de selección nacional en los últimos años, y con un categórico de 18 goles por 2, y un global de 27 a 4, ratificaron por qué fueron los ganadores de la fase de clasificación. De ganar Glucosoral este sábado, se convertirá en el primer equipo pentacampeón en esta liga. El partido se realizará a las 5 de la tarde, en el domo de la zona 13. La entrada es totalmente gratuita. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, información importante, en materia deportiva, suerte a ambos equipos, MDR de Chela y Glucosoral. Veremos cómo les va, ¿verdad? Y aquí tendremos el resumen completo, como siempre, en Guatevisión y en Viva la Mañana. Yo sé quién le va a MDR. ¿Quién? Estoy segura. O no, Berito. Buenos días, vamos con más noticias. Gracias.